Este sector aguantando, aguantando la llegada y le pegó y termina yendo el balón afuera y el gol Se veía venir, en algún momento tenía que aparecer y Murillo la está encontrando y la manda para adentro El empate de la MLS ya lo encontró en el arranque del segundo tiempo de la IFC, está en su casa Murillo, Roberto Sí, el brinco, la potencia de Murillo que gana, pero por mucho esa pelota, el trazo de tiro de esquina cerrado, muy cerrado Ahí va entre, no sé si es el niño Pablo Aguilar y Talaver entre defensa y portero Cómo se eleva para cabecear ahí a primer palo picar la pelota Vamos a decir que se establece cierta justicia en el marcador, en términos generales Creo que ha sido un poco mejor el equipo estadounidense que ya iguala el marcador Sí, veíamos a Romo porque falla, es de los que falla ahí en la marca para que Murillo se levante Y encuentra el remate con la cabeza y Bradley